¡Está jugando en el video! Otra alzada, vamos a comer que trece Yo no voy a hacer nada ¡Eres súper loca! ¡Locura máxima! ¡Anto! ¡No me vas! ¡Anto! ¡Así! ¡Anto! ¡Uy! La muerta loca! La sorpresa ahí, primera víctima Blackpink Y ahora pasé plata por debajo para que se deje perder Bien arquero Ryan para ver tapar toda oportunidad que salga un gol contra Yo siempre supe que había fe Así que al Blackbeard le queda Muy poco para pasar a Dosekai Dosekai tiene que estar Uy, pero va atacando Va atacando a Blackbeard a toda velocidad Entrando a la área ¿Qué es esa? Una vuelta muy buena ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Tu madre del Blackbeard! ¡Qué golazo de Blackbeard! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Blackbeard! ¡No puede ser la media vuelta! ¡Pasa el medio gol! ¡Qué golazo! Ahí Dosekai Pecando de soberbio Demostrando su prioridad Pero no Blackbeard dice que no Lo mejor que me puede pasar Es que el Julián le gane al pelado Schuster Así después le gano al pelado O sea Pelado viene con mental bajo Porque el Julián le mete, no sé En 5-0 Acá se la quita Nuevamente se cae Entrando con esa barrida peligrosa ¡Oh! ¡Quedó solo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es gol! ¡Oh, gol! ¡No, gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Te amo! Para ti, mi amor Es un gol Quedó en ridículo 12K Y ha quedado en ridículo 12K Y ha quedado en ridículo Nuevamente Estoy llorando 12K En vivo En directo En directo Muestra A los radianos o no Mira, estos buenos son como yo Ya Acerta la Yu-Gi-Oh Más encima, mira Mira ¡Cóntate, culiao! ¡Es un radiante, juega! ¡Cállate! ¡Cállate, culiao! ¿Pero cachaste o no? La Yu-Gi-Oh que te chanté No me dejas saber Si tú quieres tener Una noche loca Conmigo, mujer Ando campando un pacote Penta No me van a ir, por favor No me van a ir, por favor ¿Te fingí que la virula? Pues sí ¿En serio? Sí ¿Por qué a mí te cosí? No me siento No me siento No me siento ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! Mentira, se ha hecho Con embargo Calle de Guadal, culiao Oye, güey Respeta, culiao Te respeto siendo gordo Imagínate lo que te creen Lucian Mirad lo que enjera Que fue el del coche Tuno Siendo gordo y todo. ¿Eres alérgico a algo? Sí, a la lactosa creo, pero nada terrible. O sea, puedo comer, no me hace mal, pero mucho me hace mal. Sí. ¿Más melo con chiquitín? Sí, sí, más melo con chiquitín, dame esos cinco. Ahí, ahí estoy. ¿Qué tienes? Con la otra mano. Espérate, no. Ah, bueno. Sí. ¿Qué tenías? Mira, sácate un análisis certero. Mira, yo creo que Buzz Lightyear es una locura, ¿eh? Lo maté. Lo maté. Pero Chepa, yo creo que es uno de los jugadores más fuertes que he visto en mi vida. Lo maté. Lo maté. ¡Tocó cinco de vira, tocó cinco de vira. Valoriza vida. ¡Ah! ¡Ah! AAAAAAHHH AAAAAAHHH Buen, suena muy fuerte la play 5, culio Desgoda, desarma, guen Mira pasa el element de y dispares A ver A ver, píde Bótalo ahí y pide ¿Me pongo un drop? Necesito un drop, gracias Ahora les cuesta, bueno Jajajajajaja Oh no, pero les cuesta una banda, bueno Literal Vamos a explicar la tradea, jajajajaja Vamos, otra más Si, soy transformista, la única mentira que yo te tengo que decirte, yo no soy guardia, soy transformista, yo te lo dije a ti. ¿Y qué es transformista? Es que es un, es un Optimus Prime o es un Decepticon. ¿Cómo que es transformista, cuerdonado? ¿Pero aquí hay transformismo? ¿Hay transformista acá? No sé que se desapagó. Mira. Venga el sucio, Ricardo. Venga. Si bajo al patio lo único malo es que se va a salir la señal. ¿Ah? Mira lo que hizo el sucio. ¿Se meó? ¿Se meó? No, es como... ¡Oye! ¡Apúrate! Mira, mira cómo chorreas, mira! ¡RICARDO! ¡Oye! ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuándo había hecho esto antes? ¡Rica... ¡Ehhh! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Muchas thank yous! ¡Chucha! ¡No, caché que venía esta buena! Bueno, se murió. Bueno, no puedo creer. ¡No! Ah, me voy a morir yo. Más encima la concha de la lora. ¡Sac! ¡Sac! ¡Ayuda! ¡Este tipo no me deja! ¡Mira! ¡NOOOOOO! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VEMIENTA!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! ¡Ayyy! Voy a entrar en la demencia. ¡Top de mierda. ¡Chelador, la mata, mira! ¡No la mata, ahí Chelao. ¡Mira, mira cómo la mata! ¡Puta, güera! ¡Desde acá viene corriendo! ¡Oooooh! ¡No! ¡Por qué te has fuiste a meter a la sombra de nuevo ¡saco güera! Tiene que baquear estupido de mierda, te sigo las cal weon, porque si no llora el weon Pero weon, que hace la hija, la cal y conchetumas ¿La que? ¿Qué dice ese weon? ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Chocolate? Oye, que locura Oye, eso era en coma amor Uy, verdad ¿Qué pasó? Me está robando ¿Cuándo vas conociendo a la persona? Porque implica, a mi juicio, aguantar a esa persona En cambio, a mi juicio, se puede llamar mucho la atención Puede generar una gran atracción Igual, a mi me gustó caletar el sapito así Lo que pasa es que me gusta mucho como... ¿Los sapos? Sí Curioso Hermano, ¿qué voy a querer un autoculeado de... El Mazda 6 es terrible, bonito, elegante Yo quiero una wea así, pues, weo Ah, entonces déjate streamear y ponete a trabajar así una guadadía, pues Me alegro de acudear Me acabo Hoy, después de comer 6 besos de aquí ¿Qué pongo? ¿Ese no es terrorista, Rocky? ¿Sabes que en mi corazón no cabe todo? Sin sentimientos, el corazón frío Ya, Greg, tu última wea Me dio una wea en la cabeza, me dio una wea... Me acuerdo que... Pa' durar más me habían dicho que uno tenía que andar con el cuero pa' atrás, pues, weón ¿Cachai? Pa' que perdiera sensibilidad Y me fue a jugar la pelota así, me llegó un pe... Una patada con los toperoles en la... El calzón Cecilio Que... Que... Peinado pa' atrás, weón Bueno, es ahí el dolor de la wea, weón Pa' la cagá Me compré... Y este conche de tu madre se iba a pasar el rojo Que viene un autoculeado lleno de flight Esto vuelve más a saltar Va a tener que acelerar, chat Afírmese, afírmese Este autoculeado que viene ahí atrás, chat Viene lleno de flight Y se pasaron un rojo Tengo, cheto, marfil 17 Oh, cheto, marfil 17 Como cheto, marfil Como cheto, marfil Chá dentro, túalalabe, tú imaginas, tú imaginas PRIME DALE DO eso ¡Suscríbete al canal!